Te muestro cuáles son los equipos, cuáles son todas las herramientas que yo uso para crear mis videos aquí en YouTube y también para crear contenido en redes sociales. Y antes de empezar con el video del día de hoy, bienvenido una vez más a este mi canal del Valle Vlog. Si es primera vez que estás pasando por aquí por mi canal, quiero que nos conozcamos un poco más, así que me voy a presentar rapidito. Yo soy Mila, soy diseñadora gráfica, youtuber, diseñadora de páginas web en Wix y ahora Canva Creator. Y si de casualidad necesitas ayuda con tu proyecto en internet, tu página web, si quieres hablar conmigo directamente, me puedes contactar en los links de mis redes sociales y de mi página web de mi agencia de diseño, que te voy a dejar en la caja de descripción de este video. Y bueno, para el video del día de hoy quería hacer un video donde te muestro cuáles son los equipos, cuáles son todas las herramientas que yo uso para crear mis videos aquí en YouTube y también para crear contenido en redes sociales. También te quiero poner el link de cada cosa que utilizo de Amazon en la caja de descripción de este video por si quieres comprarlo o si necesitas comprarlo y ver exactamente cuánto cuestan y dónde lo puedes conseguir. Así que bueno, empecemos con el video del día de hoy. Lo primero de la lista son mis audífonos rosados JBL con cablecito, me encanta el color. La verdad los compré porque para el micrófono necesito unos con cable, pero me gusta más la versión inalámbrica si te siguen esta. Los conecto al micrófono de esta manera que más adelante te hablaré de él. Son bastante cómodos y tienen buen precio. Te dejo el link de Amazon en la descripción de este video por si te interesa. Pasamos al micrófono. Recientemente cambié a este micrófono Yeti Blue grande con base. Amo con locura, el color es bellísimo. Tienes distintas formas de grabar, puedes usar el mismo micrófono y que hablen dos personas a la vez, por ejemplo. Tiene puerto USB y puerto para audífonos. El famoso aro de luz. La verdad es mega útil, si no tienes ninguna luz en tu set de grabación, de verdad sí hace una diferencia. Este que compré en Amazon también trae una base para el celular, un mini trípode que olvidé mostrarte en el video y un control inalámbrico para tomarte fotos que tampoco te mostré, lo siento. Puedes controlar la temperatura de la luz en tres tonos diferentes y subir y bajar la intensidad. Ahora mi computadora que amo demasiado, mi Asus VivoBook, que es indispensable para editar todo el contenido que grabo y para subir todas mis redes sociales. Esta que yo tengo tiene 12 GB de RAM y la verdad la parte técnica no te la comparto porque yo no soy experta en computadoras pero bueno, te dejo estos pequeños datos. Mi set de luces adicionales, aparte del aro de luz, tengo este set de dos luces con softbox. Esto lo que hace es difuminar la luz y que se vea todo más suave. Uso estas dos que pongo a los lados y en el medio el aro de luz. Por último, mi cámara a grabar los videos. Tengo una Panasonic Lumix G100, la verdad aún sigo aprendiendo a usarla porque no sé mucho de cámaras. Solía grabar con mi celular, así que si de pronto no puedes hacer aún la inversión de una cámara, está bien, no pasa nada, no te preocupes. Pero algo que me encanta de esta cámara es que es mirrorless, es decir, puedes mover esta pantallita y verte cuando estás grabando. Es de mucha ayuda si te grabas tú solo como yo y así te puedes ver. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado un montón. Recuerda compartirlo, sobre todo suscribirte porque así me ayudas con este canal. Y eso quiere decir que te están gustando estos videos y así yo sigo haciendo más videos como este. Nos vemos la semana que viene en un próximo video. ¡Gracias!